Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ex de Julián Gil rompe el silencio y asegura que el actor daño a muchas mujeres. La sensual actriz también habló de la situación que vive el actor con Marjorie de Sousa. Jimena Duque, expareja de Julián Gil, se refirió a la situación que vive el actor, de 47 años, con Marjorie de Sousa y aseguró que enfrenta tal escándalo porque dañó a muchas mujeres a lo largo de su vida. En entrevista con Suelta la Sopa, la actriz, de 32 años, indicó que aunque no es un karma para el argentino, si es consecuencia de la vida alocada que llevó en años pasados. Julián es un hombre que, como sabemos, ha estado con muchas mujeres. Yo fui de las primeritas de la lista. Sé que ha hecho mucho daño a varios corazones. Expresó la actriz, porque el hombre es muy guapo, y ha sido muy picaflor toda la vida, y no estoy hablando mal de él, simplemente es lo que hemos visto en toda su carrera. Precisó a la emisión de Telemundo. Duque, quien en un mes se convertirá en madre por segunda ocasión, precisó que quizá el actuar de Marjorie de Sousa, de 37 años, es por algo que vivió en su relación con Gil. No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo. Señaló, sobre la determinación de la actriz venezolana, de demandar al galán de telenovelas con el fin de obtener una pensión alimenticia para su hijo Matías. Duque señaló que no comparte esa ideología y que en su lugar, ella se habría hecho cargo de su pequeño Sola. Respeto la decisión de cada uno, pero el hecho de hacerlo todo público trae sus consecuencias. Yo quizás me hubiera quedado calladita, y saco a mi hijo adelante. Enfatizó. Cabe recordar que Jimena Duque y Julián Gil, mantuvieron un tórrido romance en 2008. Su relación era tan seria que incluso él le pidió matrimonio. Las cosas se complicaron y ella le devolvió el anillo de compromiso, finalizando la relación y los planes de boda. Suscríbete para más videos.